Buenos días, entonces ya vamos a presentar una reunión del día de hoy. Se va a realizar el grupo, el primer grupo está por Camila, Giovanni y Rodrigo. ¿Ustedes? ¿Nosotros? 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 ¿El? ¿Es grande? ¿El? ¿Se vol celebrate? ¿Es pequeño? ¿Él es un hombre? ¿El hombre no? Pasa, si quieres, con la tercera palabra. Ahora pasa al segundo grupo. El que sigue, por favor.